de su sangre preciosa y por el poder de sus benditas llagas Satanás, te hablo a ti, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y a los espíritus demoníacos que causan ruina, miseria, escasez, pobreza, mala suerte, desgracia, destrucción muerte, bloqueo, enfermedad, hipocandría, confusión, temor, miedo, angustia, depresión, terror, insomnio, tristeza soledad, impaciencia, preocupación, indecisión, infelicidad, celos, obsesión, lujuria, absalón bafometo, asmodeo, convulsión, gula, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, envidia, codicia, avaricia especulación, que causan robo, deshonestidad, deslealtad, insinceridad, injusticia, murmuración, irresponsabilidad, egoísmo, orgullo, vanidad, arrogancia, intolerancia, vanagloria, abuso, blasfemia, desobediencia, ingratitud, vulgaridad, rebeldía, perdición, discordia, división, perversidad, calumnia, inmoralidad, cólera, ira, fiereza, odio, perfidia, engaño, materialismo, error, trampa, incredulidad, anticristo, que causan indignidad, inmundicia, crueldad, hostilidad, depravación, distorsión, impiedad, falsedad, venganza, estorbo, impedimento, legión burlona, y de interferencia, que hayan sido designados, colocados, o enviados a mí, por medio de trabajos, de ocultismo, hechos en mí, o en mi línea familiar, por espiritismo, espiritualismo, o satanismo, o por cualquier otra puerta, que haya sido abierta, a satanás, ya voluntaria, o involuntariamente, por causa de mis pecados, y de las maldades de mis padres, o de mis antepasados. Hoy, en nombre de Jesucristo, tomo autoridad, sobre ustedes, espíritus ya nombrados, y conjuro, que en este momento, sea roto, quebrantado, cortado, destruido, inulificado, todo, todo el poder de encantamientos, maleficios, hechizos, embrujos, brujería, sortilegios, magia, santería, vudú, riesgos, ensalmos, maldiciones, mal de ojo, velaciones, telepatía, control mental, psiquismo, formas mentales, poderes psíquicos, y cualquier otro poder, de invocación, y ritos a satanás, que hayan sido hechos en mí, o en mi línea familiar, me estén haciendo, o me quieran hacer, por medio de alguna persona, o personas, quien quiera que sean, que estén vivas o muertas, o de cualquier fuente psíquica, o de ocultismo, incluyendo, algún espíritu, asignado a mí, por satanás, desde mi nacimiento. En el nombre de Jesucristo, ordeno, que cualquier maldición, de destrucción, maldición de pobreza, maldición de ruina, maldición de enfermedad, maldición de muerte, que hayan sido colocadas, o enviadas en mi contra, hoy queden rotas, quebrantadas, y destruidas, y nulificadas, en este instante, y para siempre, y que sean levantadas de mi vida. Así mismo, queda quebrantado, y nulificado, todo el poder legal, que satanás, tenga sobre mí. En el nombre de Jesucristo, reprendo, a todos los demonios, y espíritus de maldad, relacionados, o conectados, los sato, los amordazo, rompo y nulifico su poder, que tengan sobre mí, y sobre mi vida, los desato de su misión, contra mí, y contra mi familia, me desato a mí mismo, de toda atadura, o cautiverio, y de cada una de las maldiciones satánicas, puestas sobre mi persona, los conjuro, los aparto de mí, y les exijo, que desistan ahora mismo, de sus maniobras perversas, los conjuro una vez más, con la fuerza, y el poder, del Espíritu Santo, y atados y amordazados, los mando cautivos, a la obediencia, de Cristo Jesús. Amén. Así hemos roto, destruido, aniquilado, toda obra que se ha hecho sobre nuestra persona, por hechizos, embrujos, maldades, pero también por alimentos. Hay mucha gente que está dañada con alimentos. Hay personas que han vomitado cuando se ha orado por ellos, y en el nombre de Cristo, han echado saliva espesa, espumosa, clavos, inclusive, vidrios, han vomitado, agua apestosa, de drenaje, tapado, así, apestoso, han vomitado, se lo estoy diciendo, con conocimiento de causa, no me lo han platicado, lo he estado viendo, como están desechando todo, y digo yo, todo esto, como estaba detenido. Hay personas que sienten que en su estómago tienen algo clavado, y van con el doctor, y le hacen análisis, y le hacen la medicina, y el dolor sigue clavado como un clavo. ¿Y qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y el doctor dice, pues no sé, hombre, sigue tomando esas pastillitas, y date la vuelta otro mes, y sigue el dolor, y sigue el malestar, y sigue el problema de ese clavo como clavado allí. Hay alimentos que come uno. Bueno, estos días pasados me platicaba una persona, como una vecina le llevó, hubo fiesta, fiestecilla de niños, no pudo ir, y como le llevó un alimento, un pastel y unas quesadillas o algo así, ya que no fue, se lo llevó, y le causó mucha admiración. Mira, si ya nos hablamos, ni siquiera nos tratamos, y no quise llevar a los niños, porque pues no tenía mucha relación. Sin embargo, puso la comida allí encima de la mesa. Al día siguiente, su papá, pues se llevó, dijo, pues no se levantó nada a darme el lonche, pues me llevo lo que mandaron los vecinos. Hizo acople de todo el lonche, y se llevó el lonche. Cuando estaba medio día, ya cociéndolos o calentándolos, al abrirlos, había multitud de gusanos en todo aquello. Me decía, padre, no hace calor, pues si está visto cómo están las noches frías, entonces, esto podemos concebirlo cuando está la noche muy caliente, y se pudre la comida inmediatamente, pero frío, unos cuantos grados sobre el cero, no puede echarse a perder la comida. Mira, pues papá nos trajo la comida que se había llevado, y dijo, ¿quién hizo esta comida? Mira cómo está llena de gusanos. Gracias a Dios que los iba a compartir su lonche con sus compañeros allí en el trabajo, y se dieron cuenta de que estaba todo por dentro lleno de gusanos. Y ella comprendió, nos quisieron hacer daño. Este ejemplo se los pongo, por ahí está la persona que me trajo este ejemplo, y me platicó esto que estoy hoy contando. Vamos a orar, porque muchas veces estamos enfermos en nuestro aparato digestivo por comidas que nos han dado con intención y con comidas trabajadas, y nos están dañando nuestro, pues, perfecto digestión, y no podemos estar tranquilos por no poder digerir lo que comemos. En el nombre de Jesucristo, queda cortado, destruido, quebrantado, inunificado, todo el poder maléfico en alimentos, elixires, brebajes, pociones.